¿Quién no ha pensado en poder echarse una siesta o al menos cerrar los ojos y descansar tras una buena comida en un restaurante? Pues eso es lo que ofrece Lobster Roll Barcelona a sus clientes, para quienes han habilitado unas íntimas literas en las que poder quedarse traspuesto sin pudor a miradas ajenas. Si un comensal se decide tras disfrutar de un roll de marisco, el plato estrella de la casa, entre 8 y 12 euros, se le ofrece a cambio la posibilidad de una hora de descanso en uno de estos cubículos acolchados y de uso estrictamente individual. No es compatible bajo ningún concepto, explica Xiaoyong Qi, encargado de este curioso local. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jane. No lo olvides, Social Jane.